Bajo las cámaras del compa Ángel García de Enfoque Musical Enviamos este corrido que se llama El Veintitantos ¡Y échale compachapo! Por la ciudad pequeña un comando ven pasar Se jalan bien la greña gente del general Son buenos pa' pelear Y aquí tanto los trae Doran las camionetas que miran circular Nuevecitos, un cincuenta listo para pelear Son gente de accionar Bien saben trabajar De negro pa' la chamba tal vez de militar También de civilazo le gusta navegar Comunicación trae los radios pa' tirar Trae firme la bandera, la camisa ya te puesta y no se quita Andan bien desvelados pero bien pendientes no se aguita El equipo es estrella y por la norte radica El Veintitantos, carrinitos Y una patria plebada que nos apoya Y se van los naipes De Sinaloa Y puros charrios de acá Si se arriman los feos, ahí les tiran el cable Calixto, locunderos, tipas, albinitas También particulares Rateros y rufianes Saludos para el trompas y alpillo y mi respeto Comandante del trompas al orden con el viejo Tiempo y el movimiento Cero nueve es correcto Son buenos por las buenas, no les gustan los panchos Si no siguen las reglas, se ponen bien apotados Y si hablan estresado, mejor haganse un lado Estamos listos para la guerra y para cualquier inconveniente Soy muy tranquilo y buen amigo Más la neta no me tienden Le sacan el tapón y aguas con el veintisiete Los naipes de Sinaloa con enfoque musical Compa Ángel García Seguimos